Un aspecto que también me preguntaba yo, porque ya prácticamente he perdido esta esperanza, digamos, de reconciliación desde la clase política, son los otros actores, ¿no? Fuera de los medios de comunicación que son quienes, reitero, reproducen esta polarización dentro del discurso del odio, ¿no? Otros actores que yo me preguntaba y decía, ¿qué actores más pueden contribuir a un posible escenario de diálogo para poder evitar o poder, o acrecentar esta polarización en el país que ya está, que ya la respiramos, ¿no? Que la respiramos. Entonces, yo me preguntaba, por ejemplo, el rol de las universidades, ¿no? El rol de las universidades, ¿dónde están las universidades, no? O sea, ¿cuál es su postura de las universidades para que puedan también tratar de, no? Y no hablo de solamente públicas, porque en las públicas también sabemos todas estas ineficiencias que existen, ¿no? Pero también las privadas, ¿no? O sea, ¿dónde está el llamado, no? A posibles consensos y demás. Y en este último tiempo también están, pues, las plataformas, ¿no? Las plataformas, los movimientos de feministas y demás. Pero que, de cierta forma, también el poder político quiere encasillar, ¿no? O sea, quiere encasillar e ir cooptando estos espacios de posibles negociaciones, ¿no? Entonces...